¿Y por qué Jungkook se aleja de las mujeres cuando están cerca? Jungkook es el integrante menor de BTS, aunque tenga el puesto de Magne en la banda, eso no lo hace menos seguro, confiado maduro, que el resto de sus colegas. Al contrario, es un idol que conquista a ARMY por sus talentos y personalidad. Gracias a algunas recopilaciones de videos que muestran a Jungkook tratando de escapar o mantener el mínimo contacto físico o visual con las chicas, en el fandom de BTS es conocido por sus épicas reacciones al estar cerca de una mujer. ¿Por qué? Debido a que el Golden Magne se comportaba un poco distante de las mujeres con las que interactuaba en su día a día, muchos piensan que el idol de HYBE tiene cierto miedo a relacionarse con las chicas o sus colegas femeninas del medio. Tal vez sus acciones solo sean una respuesta natural de su personalidad. Es el indicador de personalidad de MBTI, Jungkook es INFP o mediador. Se les considera como tímidos, reservados y tranquilos en el exterior, pero en su interior son despiertos, activos y con miles de ideas. Se expresan mejor con las personas que ya conocen porque se sienten comprendidos. Otra pista de su actuar frente a las chicas es el signo zodiacal de Jungkook. A las personas virgo no les gusta llamar mucho la atención, prefieren pasar desapercibidas por su timidez, por lo que a veces los demás los perciben como distantes, pero en realidad son muy calmados. Los coreanos le dan mucha importancia al grupo sanguíneo porque creen que se rige en muchos aspectos de la personalidad. Jungkook es A. Se dice que las personas tranquilas, perfeccionistas y que saben identificar bien las habilidades de los demás. En una reciente entrevista, la encargada de las preguntas llenó a Jungkook de cumplidos sobre su look y color de cabello, por lo que él actuó de una manera adorable, llevándose las manos a sus orejas, y esto despertó los mensajes positivos para el idol a pesar de la fama que no pierde su verdadera esencia. Tal vez mirando todas estas características de la personalidad de Jungkook de BTS, respondan porque reacciona así cuando está cerca de una chica. Simplemente es un chico tímido y tranquilo que necesita primero conocer a la persona antes de interactuar con ella al 100%. ¿Tú qué opinas? ¿Le quitarías la timidez?